Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mire, sobre el caso del salvadoreño que naufragó y que sobrevivió más de un año en Altamar, sus familiares consideran un milagro su reaparición, al igual que los conocidos que tenía en Chiapas. Pregunta usted por José Salvador y todavía le dicen, hombre, ¿sigue vivo? Los habitantes de la pequeña localidad de Costa Azul, municipio de Tónala, están que no se la creen. La aparición de José Salvador Alvarenga es como un milagro, ya lo daban por muerto, pues lo último que se supo vía radio era que el motor de su lancha de 17 metros de eslora se había averiado. Es un buen muchacho, dijo la tía Mina, quien le recomendó buscar trabajo en la pescadería del pueblo y luego supo que había desaparecido. José Salvador Alvarenga llegó hace varios años a la comunidad Costa Azul, ubicada en el litoral del Pacífico del estado del municipio de Tónala. Fue encontrado con vida en las Islas Marshall tras permanecer a la deriva en el Océano Pacífico.